Hola banda, ¿cómo están? Para realizar este logro tienen que llegar a Lindale, la capital en ceniza, la capital cenicienta. Así luego vienen las versiones. Y pues ya ven que todo ha cambiado después de que pasamos todo lo de Farron a Sula. Se acabó el terra árbol y al parecer todo quedó cubierto por ceniza, por eso se ve así. Y zonas donde antes no estaban estos enemigos, que es como por aquí en la... este... donde agarramos el elevador para irnos a la tierra de los gigantes, al lado. Aquí te aparecen estos enemigos que son los espíritus arbóreos. Son... te salen como tres. Entonces este... yo mate a dos ya después me fui a tomar el siguiente objeto. Que es con lo que nos van a dar el logro. Entonces lo matan aquí. Está ahí el objeto, miren, está ahí como que resaltando. Te acercas y luego luego empieza a temblar porque va a salir otro, entonces te estresas. Yo les recomiendo que se vayan directo a agarrar este... el objeto, ¿vale? Entonces ahí se suben, les digo, ahí empieza... Ahí está una renal abajo combatiendo. Te dan el favor de Terrarbol 2. Y el logro es... talismanes legendarios. Conseguiste todos los talismanes legendarios. No son todos, van a dar más los legendarios. Realmente son como 5 o 6, pero bueno. Ahí lo tienen, manda. Este... no necesariamente debe ser un orden, pero supone que si sigues la historia este es el último talismán que deberías encontrar. Bueno, entre comillas. ¿Qué tal si primero haces esto y después haces... no sé, el árbol erático? ¿Quién sabe? Pero bueno, mandanos, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!